Hola mi nombre es Alejandra y soy su auxiliar de tareas, la idea de este vídeo fue de Juan Esteban Orozco y además a través de una encuesta por vía instagram les pregunté que qué vídeo querían esta semana, si el de cómo busco o consigo mis recursos digitales o transformando mis apuntes en físico a digital así que gano este vídeo y la próxima semana tendrán el que perdió que es el de mis apuntes en físico a digital así que pueden seguirme a través de instagram para que estén atentos cuando les pregunto a ustedes o les doy a escoger así que sin más que decir empecemos bueno lo primero que voy a hacer es abrir la pestaña de google que es el navegador que yo utilizo entonces el primer lugar en donde encuentro ideas o recursos digitales que al final uso en mis plantillas o presentaciones es pinterest.com una página que ya les he recomendado mucho y aquí puedo ver ideas de apuntes en físico tanto en físico como para digital también encuentro a veces tips para la escuela fondos de pantalla como estos y los fondos de pantalla que son para celular se supone yo los utilizo para portadas y para plantillas de las presentaciones de powerpoint o primero yo los utilizo para mi trabajo como tal y después de que ya entregué mi trabajo ya lo presenté lo transformo en una plantilla para ustedes y así como encontrando sólo una imagen en donde dice más como esto puedo encontrar más imágenes relacionadas o más bonitas que la primera que encontré por ejemplo también está esta esta y ahorita está muy de moda usar la cuadrícula entonces así encuentro yo los fondos o encuentro imágenes o stickers que también utilizo para presentaciones o plantillas o portadas por ejemplo aquí hay más y encuentro más stickers o en búsqueda tal cual puedo buscar y ya de una aquí encuentro todos los stickers aesthetic también tipografías por ejemplo por ejemplo para las tipografías a veces me salen aquí recomendados porque yo veo también contenido digital o stickers aquí entonces me salen recomendadas tipografías de letra cursiva de estilo vintage así en primera se ve mi mi pinterest por ejemplo aquí me salen muchas tipografías como recomendadas por ejemplo aquí salen las tipografías de caligrafía y me dan links para descargarlas por ejemplo aquí sé que son fonts gratuitas a veces siento en esas o veo aquí las que están recomendadas o si me gustan mucho y si no son algunas gratuitas las busco abro una pestaña nueva las busco en dafont.com o en otras páginas que son para tipografías también encuentro banners también encuentro aquí paletas de colores algunas paletas de colores si no las encuentro en colorhunt.com que es una página donde también les había recomendado también aquí me salen recomendadas muchas paletas de colores muy bonitas entonces para mí pinterest es mi plataforma por así decirlo principal de inspiración también encuentro aquí los fondos abstractos etcétera así que con esto termino el lado de pinterest otra página que utilizo es rawpixel.com que es una página que es similar a pinterest pero también encuentran aquí imágenes stickers recursos muy para inspirarse también aquí se tienen que registrar al igual que pinterest pinterest no pueden acceder si no tienen una cuenta también aquí pero les digo que si vale la pena porque no son de paga ninguna todas son gratuitas y además es algo que yo utilizo diariamente entonces no se me hace así que no se me hace como mucho pedir simplemente registrarse y aquí con el feed de inicio y encuentro muchos stickers y aquí y además está enlazada con pinterest porque aquí se dice guardar en pinterest o guardarla nosotros en nuestra galería en cosas así y vienen muchos recursos así que si no encuentro lo que buscaba en pinterest primero lo busco lo encuentro en rawpixel.com y miren para las portadas me vienen muy bien aquí también donde aquí fue donde encontré las las cosas o recursos para mis portadas que me pidieron de enfermería o de doctor aquí están como un fondo médico así que aquí pueden ustedes encontrar y miren aquí también hay para diapositivas diapositivas fondos por ejemplo como vienen relacionadas si ustedes las utilizan para diapositivas está esta después utilizan esta para la siguiente diapositiva aquí también para la portada pueden utilizarlo entonces así es como yo las utilizo también vienen vectores que les pueden servir para explicar lo de su tema y vienen más relacionados así que les recomiendo mucho esta página ya que me piden mucho como diapositivas portadas específicas de lo que ustedes están viendo aunque mis plantillas son más modificables pueden aplicarse para cualquier materia y la última página que también utilizo para encontrar recursos digitales es freepic.com no sólo para utilizar recursos como vectores o imágenes para las tareas también pueden aquí sacar fondos por ejemplo si si busco aquí y aunque tengan la coronita de que son como de paga le pueden ustedes dar clic y sale que es para usuarios premium pero yo lo que hago aquí es como hacer medio trampa que le doy clic derecho si le doy en guardar imagen como y la descargo en mi computadora y así ya no tengo que ser premium para obtener aquí iconos ese es un tip medio secretillo pero pueden ustedes aplicarlo de la misma forma así también utilizo yo recursos aquí por ejemplo también pueden encontrar aquí carteles o plantillas de lo que ustedes quieran este es de un festival de música lo que se está cargando para que se vea mejor la resolución y pueden encontrar aquí relacionadas pero vacías entonces las vacías las pueden ustedes usar como plantilla sólo las recortan entonces esta es la última página que utilizo yo para sacar como inspiración para mis plantillas portadas o los recursos digitales en sí de todas formas les dejaré los links en la descripción de este vídeo para que ustedes ya sea que se hagan una cuenta en pinterest o en freestock.com o en free pick en free pick no es necesario tener una cuenta yo no tengo aquí cuenta si iniciar sesión o registrarse yo no tengo una cuenta aquí ahora vamos con los saludos del final del vídeo un saludo para dalna mariana un saludo para maria jose holguín un saludo para sofia isabella huerta un saludo para sabrina naomi galarza un saludo para adriana díaz y con esto terminan los saludos espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye